Tengo miedo de estas fotos porque tengo el vestido que cargo, es muy pesado. Voy a agarrar esta a ver si me sale bien la idea que tengo en la cabeza. Todas deberíamos estar poniendo muchísima atención porque Miguelis es la única persona que ha hecho algo así. Yo he tenido experiencia en algunas cosas, pero esto de estar flotando en una foto tan rápido es primera vez para mí también. Miguelis, tienes un minuto y medio. ¿Qué? Un minuto y medio. Exacto. En 3, 2, 1. Fue un poquito complicado, el vestido estaba pesando ya por el agua. Estoy tragando agua. Varía la pose, varía la pose. Se le está dificultando bastante. Ella tiene experiencia para que tú veas. Me ahogué y traí un poquito de agua, pero seguí con la foto. Eso. Lo tenemos. Controlar el rostro, controlar las caderas para no caerte y aparte el vestido. Es un trabajo, ¿no? como es la voz. Ahí está la pose de Nick Bellis, de Miami. Nick Bellis, por tu reacción, yo sé que te encantó. Está sencillamente espectacular, todo era como que no pasaba nada. Pero bueno, a mí me encantó, al público en el estudio le fascinó también, a nuestros jueces aparentemente también. Yo quiero comenzar contigo, Denise, porque tú tienes muchísima experiencia haciendo esto. ¿Qué te pareció? ¡Wow! ¡Wow, Miss Belly! ¿Tú estás oyendo esto? La gente está loca por ti, tú te votaste de otro nivel. Esa foto merece estar en una portada de un magazine. Para mí, o sea, súper, súper, súper impresionante. Yo sé que no es fácil, te estabas ahogando, no sabías que estabas haciendo eso. Yo tenía miedo cuando estaba viendo el video porque decía, ay, ojalá y que le salga bien la foto. Pero, mi amor, lo más que importa es cómo terminas y terminaste fabulosa. ¡Eso! Gracias, Denise. ¿Y qué dice Yomari Bidoc? No lo habías visto, ¿verdad? ¡No! ¡Fíjame! Espera que me concentro para ver el futuro. ¿Qué dice el futuro de Mick Belly, Yomari? Ok, Miss Belly, las otras fotos teníamos que buscar tantas cosas para explicar lo bonito que cuando tienes que buscar tanto es que no es una buena foto. Cuando ves estas fotos y haces ¡Wow! Eso es lo que transmite una foto. Me alegro que tú hayas conseguido esto porque tú has creado, tú has nacido en este reinado, tú has nacido en esto y se nota. Así que enhorabuena, desafortunadamente para las otras chicas no supieron ganarse ese momento. Tú sí, enhorabuena. El futuro me dice... No sé lo que me dije el futuro, pero enhorabuena. A mí me dice que está aquí. ¡Una cosa buena, por favor! Y una cosa que explicaba antes, las extremidades en las fotos son súper importantes. Y ahí se te ven las piernas, los brazos, todo. Y eso en fotos es muy importante. Muchas gracias a nuestros jueces. ¿Qué te puedo decir? ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Excelente trabajo, hermosa!